Hola emprendedores, ¿sabían que Marketplace de Facebook se ha convertido en uno de los canales más rentables para vender sus productos? El día de hoy hablaremos sobre cómo explotar este canal para que tus ventas sean un éxito. Marketplace de Facebook es una alternativa para cualquier negocio que quiera impulsar sus ventas, ya sea que tengas tu tienda física como en línea. A continuación te brindamos 6 consejos prácticos para vender con éxito. Selecciona la categoría a la que corresponden tus productos. Debes estar claro de la razón de ser de tu negocio. Cuál es tu enfoque, por ejemplo, si es de ropa, qué tipo de ropa, si es para dama o si es para caballero, para que puedas segmentar mejor tu mercado. Añade fotos de buena calidad. Para esto no es necesario que tengas una cámara profesional. Enfócate en un buen fondo, ángulos que resalten tu producto y accesorios o complementos, que te ayuden a que tu producto sea más llamativo y que realce el interés de tus futuros clientes. Añade en la descripción la información que impacte. Recuerda que no cuentas con mucho espacio para extender tu información. Lo importante es lo que quieres que tus clientes capten. Incluye los precios en tus productos y no tengas miedo en hacerlo. Esto te ayudará a que al consumidor le sea más fácil la decisión de comprar tu producto. Cuanto más facilite su experiencia, más rápido tomará su decisión de comprar. Y para concluir, considera el uso de los anuncios pagados. Esto con el fin de que logres ser más visto por tus clientes, para que sean captados por tus publicaciones y te conozcan. De esta manera finalizamos este paso a paso. Recuerda seguir nuestras redes sociales para que busques temas de interés para desarrollar tu negocio de manera digital. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina